Música Dos cardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Música Dos cardenias para ti, con ellas quiero, pero si un andar de cien, las cardenias de mi amor, se mueren. Música Es porque han eliminado, que tu amor se ha terminado, porque existe el otro querer. Música 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 Música